Música Hoy tenemos un programa de salud y comunidad muy especial por un lado lo estamos haciendo fuera de la ciudad de Buenos Aires lo hacemos en Chivilcoy y por otro lado estamos con los responsables de la actividad central de salud y sociedad en esta semana que ha sido la prevención en la fábrica Paquetá Tenemos acá como interlocutores precisamente el responsable médico de Paquetá Renan, muchas gracias por la posibilidad de hacer esta nota y charlar sobre cómo ven la prevención desde Brasil La empresa y sus representantes están muy contentos porque entienden que la prevención es un mejor camino no podemos quedarnos apenas cuidando de la asistencia necesitamos hacer más prevención en Brasil no se hace prevención y me gusta mucho lo que acá estamos haciendo ahora Hablamos de responsables y la actividad que se ha desarrollado es en el marco de la industria del calzado y precisamente está con nosotros Agustina Micone que es quien preside la obra social para el personal de la industria del calzado Primero era una obligación porque estamos en una actividad que tiene que ver con nuestro sector, con el sector que representamos y bueno hace tres años que en el marco de los planes de prevención en el convenio que tenemos con Preveinfo la obra social viene desarrollando este tipo de operativo pero bueno por supuesto debo reconocer no con la magnitud con la cual estamos llevando a cabo desde el día martes en la sociedad de Cibilcó y en la provincia de Buenos Aires dada la importancia ocupacional de una empresa como Epaqueta que tiene 1200 trabajadores y esto también está dentro del marco del apoyo económico que la superintendencia del servicio de salud le ha entregado la obra social para hacer los planes de prevención para poder prever posibles patologías de nuestros trabajadores y acá indudablemente contamos con una población cual es la media gente joven pero dedicar a lo que realmente tiene que ser toda la medicina y que lamentablemente la Argentina durante muchos años abandonó que era la prevención los últimos 50 años decíamos antes de comenzar el programa lamentablemente la medicina argentina trabajó sobre la enfermedad y sobre la prevención no es sobre la prevención estamos en este camino es el inicio, es un camino largo pero es el principio y creo que el camino es el correcto y queremos agradecer acá la presencia de Juan Carlos Vianni que es el gerente de control prestacional de la superintendencia del servicio de salud y del secretario de salud pública del municipio el doctor Iglesias que nos está acompañando para nosotros es un orgullo que puedan estar en esta jornada que venimos llevando desde la obra social Juan Carlos, nos hemos encontrado en muchas y en muchos lugares como decía Agustín es un gusto, te agradecemos que nos acompañes en esta jornada y bueno, realmente lo que si uno mira para atrás cuando empezamos desde que ustedes hicieron cargo de la gerencia el lanzamiento en la matanza es mucho lo que se ha caminado y se ha avanzado no lo suficiente, queda mucho por hacer pero bueno, me gustaría que dieras vos cuál es tu punto de vista de la situación actual en las obras sociales en las que hay ya varias como Calzado, como Spicha, como Spap que además de decir que hay que invertir en prevención lo están haciendo yo creo que leyendo un poco las publicaciones de la obra social creo que cuando plantean como estrategia juntos en la prevención explica un poco la presencia del médico de la empresa del secretario general del sindicato y presidente de la obra social y la autoridad sanitaria de la jurisdicción yo creo que creo que aquí ustedes han comprendido cabalmente de que la magnitud del problema que nosotros tenemos delante en cuanto a los factores de riesgo de nuestros trabajadores es de una magnitud que ninguno ninguno de los actores importantes ni el Estado ni la empresa ni las obras sociales lo van a poder resolver solo por eso creo que el mejor negocio para el Estado el mejor negocio para las organizaciones gremiales para los Estados nacionales, provinciales y municipales es que los trabajadores y los ciudadanos estén en salud para estar en salud hay que tomar decisiones políticas administrativas que tienen que ver con la orientación de los recursos como lo hacen ustedes destinado a salvaguardar la salud y la vida de los trabajadores los factores de riesgo hoy por ejemplo el sobrepeso muy vinculado al sedentarismo está en niveles que jamás se han visto en la Argentina aproximadamente tenemos entre el 46 y el 48% de sobrepeso menores de 14 años con cifras muy cercanas al 35 o 36% de sobrepeso con niveles de con tasa de prevalencia en enfermedades vinculadas a enfermedades de patologías metabólicas como la diabetes nosotros en la superintendencia estamos en este momento bajo tratamiento aproximadamente unos 150 160 mil trabajadores bajo patología y programas de diabetes pero tenemos aproximadamente 750 mil trabajadores que hoy que son diabéticos pero que aún no tienen en el diagnóstico con lo cual me pareció muy importante que ustedes en el día de hoy realicen a todos los trabajadores especialmente a los jóvenes que son los que menos concurren a los servicios sanitarios ¿no es cierto? entonces me parece muy importante hacer este screening en la búsqueda de estas patologías que por su característica de ser patologías muy silenciosas con pocos con pocas manifestaciones clínicas resulta que provocan un gran daño posteriormente a la salud y también provocan un daño al financiamiento de los sistemas de salud así que bueno fundamentalmente agradecer la invitación y reconocer y felicitarlos a todos por el trabajo y sé que esta obra social está absolutamente compenetrada con esta decisión de hacer inversiones en el tema de prevención con lo cual para nosotros esta es una garantía de un éxito sanitario doctor Iglesias la prevención para ustedes es una cosa de siempre como pediatra son los primeros que aconsejan a los padres les enseñan como cuidar como proteger sus hijos pero lamentablemente en otras especialidades eso no es tan habitual ¿cómo ve usted este emprendimiento esta llegada de un grupo específicamente a trabajar en prevención? bueno si bien coincido plenamente que por ahí el pediatra fue uno de los primeros médicos especializados y que dedicó mucho de su tiempo cuando empezamos poniéndole el nombre de puericultura a esta área de la pediatría que se dedicaba a normas de alimentación inmunizaciones y el modo de criar a los chicos es decir de ahí a la pediatría de hoy hubo grandes cambios pero para nosotros es muy importante el hecho de que se plantee una conducta desde una actividad laboral que involucra a muchos jóvenes se plantee precisamente una actitud preventiva es muy importante porque estamos tomando en su momento a la población laboral y estamos buscando aquellas cosas que significan la deviación de lo normal para corregirla y evitar de esa manera caer en la enfermedad es decir estamos en el primer nivel de tipo preventivo es decir en el momento en donde realmente estamos protegiendo y estamos haciendo promoción de salud yo creo que esta es la instancia importante más allá de que en algunas circunstancias se van a encontrar haciendo diagnóstico de patologías y de pronto estamos en el otro escalón en el segundo nivel que es diagnóstico precoz pero que también a nosotros nos da la oportunidad del tratamiento oportuno tal cual es como hoy enfocamos la prevención pero de aquello que decía mi papá de que mejor prevenir que curar a hoy creo que ha cambiado mucho la actitud de las entidades gremiales la misma actitud del ministerio y la actitud que asumimos nosotros en nuestros distritos municipales de reforzar de proteger de acompañar y de darle mucha prevalencia a la actividad de la atención primaria de la salud es decir sabemos todos que la salud ya no es patrimonio de guardapolvo blanco es decir que el médico no es el responsable de la salud de las personas sino que tiene la responsabilidad del informe de la LON desde el año 74 para acá todos sabemos que solamente el 11% de la morbi mortalidad de la población está dependiendo de los servicios de salud que en realidad si uno mira que el 42% depende del estilo de vida de las personas uno criteriosamente se tira a estos cambios lo que decía el colega de la importancia de manejar la actividad física para que el sedentarismo sea el camino hacia la obesidad y la obesidad hacia el camino a la diabetes a la hipertensión al trastorno de colesterol a las enfermedades renales todas las enfermedades crónicas que engrosan el síndrome metabólico que hoy es la la vedette que tenemos que enfrentar desde el área de salud es decir que todo esto yo creo que es importantísimo pensando con visión del futuro es decir con este contenido anticipativo como le decía el doctor que es digamos patrimonio en este caso de una obra social que está trabajando para la prevención está proponiendo que trabajemos juntos para la prevención bueno estamos todos juntos creo que que se está dando en realidad y creo que que es un primer paso que me gustaría que lo imiten las demás obras sociales realmente lo felicito a ustedes de hospital por el enfoque que le están dando al manejo de la salud bueno el eslogan de juntos para la prevención como han dicho todos los los entrevistados digamos se está dando y prueba de ello es que vamos a entrevistar también a los destinatarios de este programa hemos visto la reacción que tuvieron al principio puede haber sido de sorpresa porque no es una cuestión habitual que vayan a los lugares de trabajo en horas de trabajo para ver cómo están desde el punto de vista de salud una encuesta de factores de riesgo que tiene que ver con la información que tienen y de esta información que se recoge evidentemente la respuesta posterior tiene que ver con capacitación con llevar esa información necesaria para algunos riesgos evitarlos y otros tratar de disminuir las consecuencias así que vamos a escuchar en un rato a los protagonistas en el sentido de los jóvenes porque mayoritariamente son jóvenes los integrantes de esta planta después que tuvieron la posibilidad de pasar por esta situación de evaluación que es voluntaria gratuita y realmente nos reconforta la opinión que tienen y cómo se han entusiasmado porque la propuesta también lleva a futuros talleres de información de capacitación con Calzado en Buenos Aires hemos iniciado un curso para formar agentes multiplicadores es decir que los propios empleados de fábricas a través de sus delegados puedan recibir una información permanente y ya no de grupos de profesionales sino de sus pares realmente lo que se está dando en la ciudad de Buenos Aires nos estimula para pensar que esto lo vamos a repetir en algunos otros centros urbanos estamos acá con uno de los delegados de Uticra en Paquetá y qué le parece Adrián el operativo este que está realizando la obra social bastante bien creo que la gente de acá de Paquetá por el horario de trabajo y eso un control diario así le hace bien por la falta de tiempo que no tiene la gente al trabajar y estar acá dentro en la planta lo veo muy bien Calzado Calzado comenzó hace ya un par de años a ir a los lugares de trabajo precisamente a buscar a sus beneficiarios sanos para mantenerlos así ¿no? Sí la opinión de los compañeros ¿qué es lo que dicen de estos primer operativos? no, están contentos sí los veo bastante contentos bastante conformes creo que es positivo ¿qué te parece esta campaña de prevención de la obra social? está bien que controlen la gente y más que lo hagan en un momento que están todos bien claro porque no hay un control de cada persona ¿qué te dijeron tus compañeros que ya se hicieron el control? no, estaba bueno las preguntas que le hacían ¿y los compañeros que ya se hicieron la evaluación ¿qué comentan? ¿qué les ha parecido? y hablan un poco del semáforo ese de la parte del sobrepeso quién está bien quién está más ¿y el semáforo les resulta algo útil así que pueden identificar rápidamente sus factores? y sí, sí porque si estás sobrepeso te ponen rojo entonces ya voy y mirá o no sé o presión arterial o una cosa de esa entonces prestamos atención supongo yo al menos ellos están mirando eso ¿y qué opinas de la prevención en general? para mí está bien yo, o sea está bien para que no sé todos sepan un poco lo que hacen lo que no hacen ¿se lo recomendarías a tus compañeras? sí sí, yo no me quería venir a hacerme lo pero al final vine destacar porque bueno lo omití y pido disculpas la colaboración que hemos tenido de los directivos de la empresa en prestar abiertamente el lugar el espacio de trabajo cotidiano para que nosotros pudiéramos desarrollar con el equipo que preside el doctor Moreno este plan que se viene llevando a cabo desde el día martes primero destacar el gesto de la empresa y además la valentía con que el doctor el gerente de salud de Paquetá en la región haya dicho que lamentablemente nuestro país hermano como Brasil este tipo de cosas no se van adelante esperemos que en esta conjunción de unidad que se está dando en el seno del Mercosur también podamos compaginar políticas de salud pública en la región pero bueno nosotros estamos comprometidos desde hace tres años la superintendencia nos ha apoyado económicamente no vamos a renegar en absoluto esto ha sido un aliciente para que redoblemos esfuerzo y a futuro esos agentes que son los propios compañeros que cotidianamente comparten la labor puedan despertar la inquietud y en el futuro podamos tener una vida mucho más sana este es el objetivo de la obra social creo que tiene que ser el objetivo primordial de la salud pública en el país así que Jorge será la ciudad de Buenos Aires será el Coronel Suárez será el Conurbano Buenarense será el Chivilcoy en todo espacio donde tengamos trabajadores calzados y no tengamos obligación de prestar salud ahí trataremos de aportar nuestro pequeño granito de adrera bueno como decía al principio esto fue un programa distinto original nosotros estamos realmente muy satisfechos con lo que estamos haciendo y en los albores del relanzamiento de la Argentina Saludable de los 100.000 corazones participamos hace pocos días en el Ministerio de una reunión en la que también estaban juntos por la prevención distintas ONG el Ministerio de Salud de Nación el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires de provincia y una serie de fundaciones asociaciones civiles para trabajar en estos factores de riesgo cardiovascular es principal causa de patología y muerte no solo en nuestro país sino en el mundo así que estamos realmente muy contentos de ver las acciones que se están realizando y te vería Juan Carlos que bueno vos que has estado en organización de este tipo de actividades y seguramente van a estar la superintendencia en Argentina Saludable y los 100.000 corazones que dieras una despedida para nuestros televidentes felicitar nuevamente al señor Amicone a Laura Social a las autoridades de la empresa al secretario de salud por esta jornada que en definitiva lo que está llevando es a la realidad un concepto que está en todos los manuales de salud no hay otra alternativa que salir de los centros de salud e ir a los lugares donde entendemos como que es un lugar de trabajo o como es un lugar de recreación donde debe salir la estructura sanitaria hablábamos anteriormente que hay una larga historia de fracasos en cuanto a la atención sanitaria en nuestro país creo que la presencia de todos estos actores importantes que tiene que ver con el mundo del trabajo con el gremio con las empresas con las autoridades sanitarias de la jurisdicción con el periodismo creo que esta es claramente la estrategia para ganar en salud y defender los derechos de los trabajadores para ganar Gracias por ver el video.